En este mes de noviembre hemos tenido mucha afluencia en cuanto a registros de nacimiento, en cuanto a matrimonios, el día de hoy, viernes 22, llevamos 7 matrimonios al día, llevamos 9 registros de nacimiento, más el trabajo ordinario, normal, de las actas que vienen a solicitar, de funciones y otras cosas más, ¿no? Entonces, hasta ahorita creemos que vamos bien, ya para, dentro de unos 8 días ya tendremos unas cifras exactas de lo que se realizó en el mes de esta campaña. ¿Esperaba usted tanta demanda? Sí, antes la siento un poco floja. Ah, ok. Y luego no hacía mucho trabajo, ¿verdad? Sí, es que hay días, días anteriores estuvo tranquilo, pero estos días se ha cargado un poco más, se está llegando al final del mes, es cuando se carga un poco más, pero debería haber más afluencia, pero se esperan hasta el final. Ah, muy bien. ¿Qué otros planes tiene esta oficina de registro civil en Jiquipa a mediano plazo? En primer lugar, seguir trabajando, atendiendo a la gente, ser un poquito más ágiles y rápidos en la atención, en lo que hemos estado trabajando con todo el equipo de compañeras aquí de trabajo, que son buenas muchachas, que le echan ganas, y que, bueno, los resultados, pues, van caminando. Oficial, en cuanto a la digitalización de documentos, ¿qué nos puede comentar? Eh, necesitamos que nos cambien los equipos. Hay unos equipos que tenemos que no nos sirven mucho, necesitamos que nos vayan cambiando el equipo para poder ir eficientando más el servicio y digitalizando más las cosas. Todo lo que se registra, se ha estado haciendo estos últimos años, todo se va ya archivando en la base de datos, pero tenemos mucho rezago en la parte de otros años anteriores. Licenciado, aquí en Jiquilpan, ¿cuál es la mayor demanda de servicios que tienen las personas que acuden a esta oficina? Actas de nacimiento. Actas de nacimiento. Ordinarias, y enseguida las actas de nacimiento urgentes, pero por lo regular las ordinarias es lo que hay más. Muy bien. ¿Algo más que me quiera comentar, oficial? Agradecerle su entrevista, agradecer al medio por el cual nos está viniendo aquí a visitar, a saludar, con mucho gusto, ustedes aquí están las puertas abiertas, y interna a la gente que aquí está el registro abierto para cualquier trámite con gusto. Coméntenos el domicilio, por favor, de paso. Acá es el profesor Fajardo, número 34, local número 2. En planta baja. En planta baja, sí. Muy bien. Muchas gracias, oficial. Muy amable. Gracias.